Sí, el Tires es un gran equipo. Voy a pasar un poco lo que ha hecho estos últimos años, ¿no? Tres veces, tres pasos, tres finales. Que no es fácil, ¿no? Y ha jugado tres, clasificó a tres Copas Libertadores. Mantiene el entrenador. Justo hace dos años que está, pero ya antes, en el 2017, había estado dentro del equipo. Tuvo mucha injerencia en este plantel. Y ahora viene de eliminar a dos grandes equipos. Porque dejó afuera al campeón de la Sudamericana, a Independiente. Y ahora dejó afuera a Macarac, que es el equipo más regular del año. Entonces, mirando esos antecedentes, es durísimo, ¿no? Es durísimo. Pero nosotros lo confiamos en lo nuestro, sin duda. Porque nosotros venimos de ser los bicampeones, porque nosotros hicimos una muy buena Copa Libertadores, porque nosotros terminamos esta serie. Ganándola bien, porque revertimos un resultado complicado con Católica. Entonces, creo que llegan los equipos que están muy bien en todos los aspectos, ¿no? Después, claro, la pregunta, yendo al fondo de la pregunta, necesitamos esos detalles que no están claros. Los detalles que son esa definición, ese último pase, esa concentración, sobre todo en las pelotas paradas, ellos tienen algunas virtudes en esa parte. Esas pequeñas cositas que son determinantes, porque yo creo que si se da lo que todos pensamos, va a ser una final, digo una porque la pongo dentro de los 180 minutos, ¿no? Van a ser 180 minutos, que va a ser muy parejo, porque creo que los dos equipos somos muy parejos. Gracias.